de verdad no está grabando el despertador es que nos vamos a andar, vamos a esperar un mil años para esto espabila que eres con mi mamá has llamado vaguando si tengo el record de la persona que mas rapido se despierta hombre porque no estas pegado a la pared y así estoy pegado a la pared hasta que todo el rato no para quitarme la almohada y la monta pues todo era suyo bien, vale chavales, pues ya nos acabamos de despertar aquí está mi hermano Matimax, un saludo y bueno, ya estamos de camino y que es lo que haremos? nos vamos a enfocar en ir hacia Norra que es el lugar a donde vamos y que es lo que haremos? también nos lanzaremos por el trineo también iremos al mercadito a ver que es lo que hay y bueno, exploraremos un poco así que espero que os guste el vídeo y es la primera vez que hago un vlog así que... si, vlog, se dice entonces espero que os guste nos vemos en Andorra! pero que es esta canción? que random, chicos pero que están poniendo que random no? 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 pues técnicamente ya estamos a punto de llegar pero todavía nos quedan unos cuantos minutitos así que no nos quedan unos cuantos minutitos me falta una hora que la muestra tío, mira la nieve! hola! es verdad, chicos! gal? la nieve! Aleluya, aleluya, aleluya Muchoaa! Pues , ya he potado un poco pero, no pasa nada, ya me encuentro como siempre listo para grabar asi que ahora sí, nos vemos Ariadne Andorra, eh! ya estamos por aquí y que ahora os he puesto una sorpresa que ya veréis cuando lleguemos estará chulísimo así que ya veréis ya veréis que la resalta al final y hemos llegado a Andorra y aquí tenemos un pedazo de bola de nieve vamos a dejar nuestra marca en Andorra disfrutemos de este paisaje que hay aquí porque esto está que mola mucho así que cogeremos nuestro trineo y nos iremos justamente por ahí arriba y que también más arriba tenemos una pista un poquito más peligrosa pero que está todo bien hay mucho carácter la verdad mirar eso es todo lo que hemos cruzado ahí hay un montón de coches y chicos mucho más arriba tenemos nieve vayamos arriba porque vais a flipar con lo que haremos vale pues aquí estamos ahora veréis cuál ha sido la sorpresa la verdad es que tiene un montón de cosas pero a ver miramos un poco por aquí ostras y todavía no vamos ni por la mitad del cabello que no me te ves hola chicos mirad hay piedras negras como el carbón cuando lleguemos arriba lo que haremos será tirarnos pero será una locura seguro o sea será que temblara todo todo una barbaridad no no ah 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 y ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es una edición real! ¡Hola chicos! El día de hoy vamos a aprender cómo se hace un helado de chocolate Primero cogemos mucha hasta que se llene pero hacerlo con gantes porque yo puede que no me se cubre la sangre ahora el chocolate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! muy bien chicos pues al parecer ya estamos pero la verdad es que la experiencia ha sido chulísima y bueno que ha sido un flipe todo ha sido un flipe total o sea lo recomiendo más o venir a andorra que también más bueno pasaros lo bien y de todo también podéis hacer esquí y también podéis ir con vuestros trineos mirar quién está ahí ahora iremos a comer en el restaurante de popeyes que más o menos el café en el café de español así que es tan bueno como dicen popeyes ahí lo pone mirar ese cartel que chulo vamos a estar probando algunos alimentos es tan bueno como dicen veamos entremos vale pues vamos a pedir un poco de comida super bien eh super bien está buenísimo una voy a escoger otra ahora probaremos esta porrisa uy mirar un poquito el pan obviamente bacon queso obviamente el pollo crispy y otra tapa de pan vale pues vamos a probarla bueno chicos pues ya es de noche y como podéis ver todo está abarrotado sobre todo la tienda andorra 2000 que es el centro comercial nacional así que bueno es lo que haremos iremos ahí y reaccionaremos a todo eso así que acompáñanos un examen safarito ya que quieres los gols no tienes gols pero si tienes la pasita para la sexta bueno chicos es aquí el vídeo del día de hoy así que espero que os haya gustado no me olvidéis suscribiros dale a la campanita y seguiremos en nuestros nuevos sociales así que nada más y nada menos nos vemos ostras miren quien acaba de llegar si me pregunto cuando matemos se acabará de hacer los gols así que hasta luego si nunca porque yo soy safarito gamer 90 40 45 42